La Policía Nacional ya está lista para resguardar la seguridad en las próximas elecciones municipales. 7.000 miembros de la Policía Nacional más 2.000 policías voluntarios saldrán a las calles, indicó el jefe de la Policía Primer Comisionado, Edwin Cordero Ardila. Estamos haciendo un plan de información fundamentalmente, un plan de información que nos va a garantizar que cualquier señal de un atentado en contra de cualquier candidato en cualquier municipio lo podamos manejar a tiempo y podamos evitarlo, podamos prevenirlo. Va a ser fundamentalmente en ese sentido. Luego, los 9.000 policías que van a trabajar en todos los municipios donde hay actividades proselitistas, nosotros tenemos que darle cobertura a esas actividades. Y eso significa una gran cantidad de policías destinados a los domingos, sobre todo en los días de campaña, a resguardar esos lugares donde se está haciendo campaña electoral. El ministro de Gobernación, Julio Vega, destacó que es una labor incomiable la que realizará esa institución del orden público antes, durante y después de las municipales. Los efectivos que acaban de presentar ahorita 2.000 voluntarios y 7.000 policías de línea más los 10.500 policías electorales han sido puestos a la orden del sistema electoral para todo el proceso electoral. Esto implica que en el caso de los 11.500 policías electorales, estamos hablando de que ya se están iniciando las coordinaciones a nivel local, departamental y municipal con los consejos electorales y los consejos electorales departamentales. Si es necesario, saldrán a las calles las fuerzas tapir que la componen francotiradores, buzos y rescate a rehenes, así como mantener la seguridad a nacionales y extranjeros. Las tropas antidisturbios también lista, si es que ocurre desorden. La técnica canina preparada para rastreo de droga y moneda también está lista. Antenor Peña Solano, 100% Noticias, El Canal. ¡Gracias!